buenas bienvenidos a mi canal oscar chrome 82 en esta sección que tenemos llamada como el correo de la noche de la canción del barrio sin más dilación vamos a abrir lo que tenemos por aquí soy un malo en el amor sin barita y sin sombrero paso de la palabra soy el señor de la noche el lazarillo de un beso a los que son de pico y pala yo recomiendo pico y queso tras noche a dos sin un apego me gusta y el fuego y el vino de la verdad soy un buscador y en los bares el mar cancino y contigo ni sin ti y mala suerte la mía que te creas que sea verdad cuando estoy delante tuya y a tu vez para darse mentira y contigo ni sin ti y me resuelve mi dilema hago de los blancos negros si me diro por remedio y trocego cuando quiera soy un rock no sin un premio no tengo a carnicoria bueno pues ahí he puesto una parte de la canción ahí de fondo mientras abría estas cartitas esta me viene de zaragoza de zorro 93 vamos a ver lo que tenemos que son cambios grandes por lo menos un par de ellos son cambios bastante grandes y bueno pues por aquí tenemos de la 2012-2013 aquí vemos el taco lo vamos a ir pasando ahí tenemos mira que hay los navas en el levante muy jovencito callejón con el Real Madrid tenemos por aquí tenemos por aquí Alfaro que se ha retirado hace poco trasorra mítico jugador del Rayo Gallegano mítico jugador del Rayo Gallegano Jesús Navas el incombustible lateral derecho ahora del Sevilla aquí todavía el interior derecho la 12-13 Albelda mítico jugador valenciano y bueno pues ya lo tenemos ahí está lo de la 12-13 vamos a dejarlo por aquí aquí los últimos que me faltaban ya bueno todavía me falta alguno más para terminar de este año la 2021 perdón de liga este también me quedan tres o por ahí dos del Elche un escudito de segunda edición tenemos aquí a Unai López Manuel Morlanes y Nacho ahí está por aquí y aquí tenemos bueno estos son este ya es chungo este es una baja del Barcelona Eibun Jonsen Adrián López de la 9-10 podemos ver la liga este 2009-2010 Adrián López Robben con el Real Madrid ahí tenemos ahí tenemos de la 7-8 Silva con el Valencia este son de la 11-12 Kaká Pamarot con el Granada y estos son ya de la 12-13 también sí este es Puebla de Tico Madrid Pellegrini Pellegrino Puebla Racing Sporting Mirandés Javi Martínez Burpegui David López Andrés Herrera Ibai Gómez Pablo Asmonsau Adrián 12-13 vale Falcao Dorado Salva Sevilla y Jorge Molina bueno pues aquí tenemos la primera cartita que viene muy cargada y por aquí bueno pues ya guapas de la 17-18 campaña con el Levante Gareth Bale con el Real Madrid Markel con la La Sociedad en Zonzi de la Liga Star en Sevilla Iñaki William del Atleti de Bilbao José Ángel de Leibar Raúl Izoain de Las Palmas vale pues otra cartita y otra que viene hasta arriba aquí de 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 cromitos empezamos con estos dos este no se me había decirte es decir que Manu 15 de Granada era la anterior y este es Flor C de Vitorio Agasteliz que nos trae a Marchena fichaje número 28 de las 12 y 13 y Juan Ignacio Martínez bueno este buen cromito número 28 de fichajes y bueno ya estamos con los repes Markel es que a veces me equivoco y y me sale mira Markel que tenía bueno no los tacho y y me llegan bueno Saúl de La Liga Star aquí de la 16 y 17 Fede Cartavia con el Valencia Adelán Santos del Valencia también Luciano del Leganés que este es 14 bis Diego Rico del Leganés que también es coloca 6 bis y Babin que también es 4 bis coloca bueno son todos colocas Fede Cartavia también y Adelán Santos igualmente pues una de colocas por aquí este es de la 16 y 17 también Javi Fuego y Unai López con el español y el Leganés y Rubén Castro que es el cromobriantito del Betis y acabamos con más de las 12-13 con Morata 15 bis del Real Madrid Diop Neira Lóvens Lucas Pornar Irinei Massoud Galvez Rubén Vela Carlos Martínez Miño Maresca Siqueira Uche Catala Belvis Domínguez Son y Lel bueno Lel fichaje número 33 de los chungos número 44 también 46 Domínguez bueno estos ya son colmos normales un bis un coloca del Rayo Rubén Galvez también del Rayo Masude Osasuna Irinei de Granada Lucas Pornar del Zaragoza Lóvens del Zaragoza también Neira del Valladolid Dios del Levante y el Morata que hemos dicho antes bueno pues ahí está bien cargadito bien el correo de la noche esta nochecita y nada despedimos un saludo un like por favor un suscribirse que no cuesta nada ya sabéis ahí está la campanita también para que le deis y nada chicos pues hasta otro vídeo y adiós ¡Gracias!